Un secreto de cama, Rafi. Es un secreto de cama. Gran declaraciones de amor. ¿Cantaste? Cuatro décadas memorables. Casi toda una vida frente a las cámaras. Anécdotas de sus compañeros de trabajo. Invitados especiales que les sorprenderán. Rafael Pineda, más de 41 años de historia. Un programa especial esta noche a las 11 por Univisión 41. ¡Gracias por ver el video!